Gracias. 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 ¿Me escuchan ahí ya, Federico? ¿Se me escuchan bien? Ok, perfecto. ¿Sí, se fue? Ok, se está apagando solo, entonces hay que hacer la batería. ¿Me ayudas? Empecemos con este, ¿te parece bien? Perfect. ¿Me escuchan ahí ya bien? ¿Sí? ¿Así lo hacemos? Ok. Ok, entonces buenos días. ¡Buenos días! ¡Wow! Eso sí es bonito, ¿eh? Muy buenos días. Mi nombre es Juan Arellano, para el que no tengo el gusto de conocerlos. Y esta mañana a mí me tocó compartir con ustedes qué es la compañía, qué es Ganolife, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos compartiendo con todos ustedes. Siéntanse todos bienvenidos. Tenemos una audiencia muy bonita aquí en Ontario, California. Dense un aplauso a todos, se ven muy guapos hoy. No solo eso, bienvenidos a todos los que nos están mirando por el webcam, los que nos están mirando por internet. Siéntanse todos bienvenidos también. Estamos muy privilegiados esta mañana, vamos a tener un súper, súper evento. Les anuncio desde ahorita que vamos a tener una breve información de lo que es nuestra compañía, el negocio. Pero tenemos un súper, súper, súper entrenamiento y unas gentes de una calidad sorprendente que van a estar compartiendo con ustedes un entrenamiento. Este día, esta mañana, le vamos a dedicar la mañana al money, money. ¿A quién de ustedes les gusta el dinero? Ah, entonces son del equipo, ¿ok? Este, vamos a tener un entrenamiento específico de cómo ganar dinero y hacer bastante, bastante dinero en Gano Life y poderle sacar el jugo a todo ello. Entonces, vamos a tener un pequeño break después de mi presentación de cinco minutos. Los que están en línea, no se desconecten. Un pequeño break y le continuamos, ¿ok? Les anuncio desde ahorita para que no se van a desconectar algunos y ya sepan lo que va a ser este programa esta mañana. ¿Les parece bien? Sí. Sí. Y si no, pues ya me los agarre sentados, entonces ya son así, ya parte del… Ahí estamos hoy. Pues, como decía, yo soy mexicano, me quiero presentar para el que no tengo el gusto de conocerlo. Soy mexicano, como todo mundo, ¿no? Yo vengo de una familia muy humilde. Allí en México, mi mamá me enseñó que la llave del éxito era sacar buenas calificaciones, ir a la escuela, de preferencia a la universidad, sacar un título universitario y con eso me iba a hacer exitoso. Mi mamá me decía, mi hijo, usted tiene que estudiar, no puede ser un burro, ¿ok? Porque entonces no vamos a salir nunca adelante. Entonces, la idea de mis papás cuando ellos me hablaban de la escuela es porque ellos no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Entonces, yo les compré la idea. Gracias a Dios tuve la oportunidad de ir a la universidad, pero me pasó algo. No sé en otros países cómo pase, pero en México sí me pasó. Yo salí de la universidad y con mi título, yo bien acá, ya bien graduado, yo fui a las grandes empresas y empecé a buscar empleo. Y fui y recorrí varias. Y a donde llegaba me preguntaban, oiga, ¿y usted tiene experiencia? Me decían, pues yo le decía, pues no, yo acabo de salir de la universidad. Ah, bueno, cuando usted tenga experiencia, regrese. Y así fui varias. Le dije, ok, si quieren experiencia y nadie me da trabajo, ¿cómo va a tener experiencia? Y bueno, terminé de taxista ahí en México. Ya se ponen ni idea, no tiene nada malo de ser taxista, pero pues no fue lo que yo estudié, ¿no? Me quemé las pestañas para terminar ahí. Pero me pasaba algo. Yo soy de Mexicali, Baja California, o sea, yo soy de frontera con Estados Unidos. ¿Algún cachanilla por aquí de pura casualidad? Siempre hay uno, ok, felicidades, ok. Es que somos diferentes a los demás, déjame les platico. No, lo que pasa es que te lo platico, ¿por qué? Porque tú puedes ver como todos los días pasa gente de aquí de Estados Unidos a México y de México a Estados Unidos. Todos los días, todos los días, todos los días. Y son filas enormes de todo esto, ¿no? Entonces, me empecé a frustrar. ¿Por qué? Porque yo había ido a la escuela, estaba bien quebrado, no tenía dinero, mi familia seguía igual. Según el que los iba a sacar de pobres, estaba peor que ellos, ¿no? Pero, ya ves que es Día de las Madres, por cierto, felicidades a todas las mamacitas del mundo. Ok, felicidades, un aplauso a todas las mamás. Este, por ejemplo, en estas fechas del Día de las Mamás, los que iban de aquí de Estados Unidos, no hombre, pues llegaban con buenos regalos, con buenos arreglos florales y gastando dinero, llevando a mamá a comer y todo el asunto, ¿no? Y tú dices, mira, yo no tengo ni para una tarjeta, ¿ok? Entonces, te empiezas a ver, dije, no, se me hace que el dinero está del otro lado, ¿no? Y, pues, nos dimos la oportunidad y nos venimos. Yo tenía varios amigos que trabajaban de este lado. Todavía me acuerdo de uno de ellos, me dice, yo, porque yo le preguntaba, oye, ¿tú qué trabajas? No, me dice, no, yo trabajo allá en oficina. Le dije, ¿en oficina? Ni a la escuela había ido, pero allá trabajé en oficina. Dije, no, es que Estados Unidos es el lamero, mero. ¿Quién de ustedes es inmigrante que no nació en este país? ¿Quién de ustedes es inmigrante? Oh, wow, la mayoría. Entonces, te lo platico, ¿por qué? Porque tienes una perspectiva muy diferente de Estados Unidos a lo que hoy día tenemos. ¿Estás de acuerdo? Ok. Y en mi presentación voy a hablar de algunos puntos que yo sé que se van a relacionar conmigo. Ok. Pero yo venía prácticamente a hacerme multiarchimillonario, ¿no? Y cuando llegué a este país, ya sabes, ¿no? Si tu familia o tus amigos a donde tú llegaste trabajan en restaurante, ¿dónde crees que te va a tocar trabajar? En restaurante. Si ellos trabajan en construcción, ya te amulaste, vas a la construcción. Ok. Este, a mí me tocó trabajar en fábrica. ¿No? Mi primer trabajo fue una fábrica. Yo me acuerdo perfectamente. Este, yo estaba en esa época donde todo lo conviertes a peso, pues acababa de llegar. Y yo me acuerdo que me dijeron, te vamos a pagar $5.50 a la hora. ¡Yiii! Le dije, $5.50 a la hora estaba como a $10 pesos. Entonces, dije, ¡Yiii! Y luego empecé a hacer cuentas. Me dice, por ocho horas al día. Dije, por ocho horas al día. ¡Yiii! ¿No? Y le dije, por cuarenta horas a la semana. ¡Yiii! ¡Yiii! ¡Más horas extras! Dije, ya me hice exitoso. Gracias a Dios, Dios mío. Gracias por mandarme a Estados Unidos a trabajar en una fábrica. Ahora sí la hice, ¿no? Yo todo lo estaba comiendo. Ya dije, yo voy a ganar más que el gerente de Bancomera allá en México. Ya la hice. Estoy en Estados Unidos. No, la tierra. Yo sabía que él iba a hacer, ¿no? Pero empezó a pasar algunas otras cosas diferentes. Y la idea mía era agarrar dinerito, ahorrarlo, ¿no? Y regresarme a mi país. Y ahora sí, poner negocios o hacer algo diferente. ¿Ok? Pero, pues, ya me tocó donde llegaba el cheque de esta semana. Y de repente como que faltaba mucha semana. Y ya se había acabado el cheque. ¿Ok? Entonces, me empecé a dar cuenta que efectivamente, así como ganas 100 dólares, así te gastas 100 dólares. Y vivimos en un estilo de vida donde vivimos y trabajamos. Más que nada trabajamos para vivir, ¿verdad que sí? Para sobrevivir algunos de nosotros. Y esto se vuelve una monotonía. Cuando yo vi esta presentación me encantó. ¿Por qué? Porque empezamos hablando de cuál es tu porqué. Yo me acuerdo cuándo, cuál era mi porqué cuando yo conocí todo esto. Cuando yo llegué a Estados Unidos, yo no estaba feliz con mi trabajo de taxista. Cuando llegué aquí, después de tres semanas, ya no estaba feliz con el trabajo de la fábrica tampoco. ¿Ok? Porque veía que no era lo suficiente. Me empecé a dar cuenta de lo que estaba pasando en Estados Unidos. Ahora dice, ¿quiere pasar más tiempo con su familia? Hay gente que no pasa tiempo con su familia. Me ha tocado dar presentaciones donde yo llego y está la foto del esposo así grandotote en el refrigerador. Y le digo, mire señora usted, ¿cómo ama al marido? Mira, está en el refrigerador, lo tiene. No, lo que pasa es que lo tengo ahí para que sus hijos sepan quién es su padre porque nunca lo ven. ¿No? Tiene como dos trabajos de los fines de semana. Trabaja para cortando pasos para tener más dinero extra. ¿No? Y así vivimos en este país, ¿no? Y en algunos otros países también. Ahora, mejorar su estilo de vida. ¿Alguno de ustedes quiere mejorar su estilo de vida? ¿Ok? Buscar la manera de ganar más dinero. Yo creo que por eso emigramos a este país. Y dejamos todo. Dejamos raíces. Dejamos costumbres. Dejamos comida. Dejamos a la familia. Dejamos todo lo que queremos. Por venir por una sola razón en este país. Sacar a nuestra familia adelante. ¿Están de acuerdo conmigo? Ganar más dinero. ¿O quién de ustedes se vino porque McDonald's es la mejor hamburguesa del mundo? ¿Quién de ustedes se vino por las hamburguesas? Por los chicken nuggets. O las pizzas. O no sé. No. Nos venimos por ganar dinero. ¿Estás de acuerdo? Ahora, la pregunta es esta. Entonces, ¿qué pasa? Porque los números en este país están bien... ¿Sí han visto los números como están en este país últimamente? El 95%, fíjate que te des una idea. El 95% de la población cuando llega le da el retiro que son los 65 años. Depende del gobierno, depende de la familia o sigue trabajando para subsistir en este país. Estamos esperando que cuando lleguemos a los 65 años podamos retirar y que el Seguro Social se encargue de nosotros. ¿Pero qué está pasando con el Seguro Social ahorita? Yo lo puedo ver en mi suegro. Parece que está conectado también en internet. Pues ni modo, ya lo embarqué. A ver cómo me va hoy. Este... Yo lo estoy viendo en él. Está cumpliendo 65 años ahorita el 2 de junio. Y ya le dijeron que su pensión después de trabajar y tiene un buen trabajo el señor, ok, va a ser de 800 dólares. Con eso el señor no paga ni la renta siquiera. Después de 40 años y tantos de trabajo en este país y terminar ahí, ya le dijeron que si quiere como 1,500 tiene que retirarse a los 71 años. Y yo veo muchísima gente joven aquí. Probablemente cuando nos retiremos no va a existir el Seguro Social. Entonces, ¿será entonces que los hispanos estamos destinados a no tener dinero? ¿A no ganar dinero? ¿A estar toda la vida como nacimos? ¿Quebrados a veces unos de nosotros? ¿O será simplemente que el vehículo que escogemos para ir y ganar dinero y traer dinero a casa no es el adecuado? Porque cuando venimos a este país, fíjense cómo venimos los hispanos buscando chamba, buscando jale. No, pero yo veo otro tipo de, vamos a hablar de razas, ok, que vienen a este país y ellos vienen poniendo un negocio. Ellos no quieren saber nada de empleo, ellos vienen porque a ver qué negocio voy a hacer. Entonces, yo te hablo de esta mañana por esto, ¿por qué? Porque simplemente te quiero enseñar un vehículo que no nada más está cambiando mi vida y la de mi familia. Está cambiando la vida de muchísima gente hispana. No nada más en Estados Unidos, en México, en Colombia, Costa Rica, Perú, y por todos lados estamos haciendo ruido. Y esta mañana me tocó compartir contigo esta parte. Esto, ¿por qué? Es esencial. Hablemos y entramos en materia de la industria. ¿En qué industria estamos? Network Marketing. Fíjate lo que dice esta filmina. El 97% de las personas en el mundo trabaja para el otro 3%. Pero, ¿quién es el que tiene todo el dinero en este país? Hablamos del vehículo que tomamos para ganar dinero. El del 3%. El del 3%, que es el que controla absolutamente todo. Fíjate en esto. Normalmente, así se ve. Mucha gente dice, ¿esto es una pirámide eso de Networks, así como de las bolitas y de qué pirámide? No, le digo, espérame, espérame. Hablemos y regresemos un poquito al cassette. ¿A qué la llamamos pirámide? ¿No será que toda organización se ve de esta manera? En un empleo tradicional, esto se ve de la misma manera. ¿Quién está arriba? El dueño, CEO. ¿Cuántos dueños hay? ¿Muchos? No, normalmente hay uno. ¿Ok? Abajo vienen los vicepresidentes. Después viene un poquito más de gente que son los gerentes nacionales. Después vienen un poquito más de gente que son gerentes locales, gerentes regionales. Y hasta abajo, ¿quién está? Los empleados. ¿Dónde está la mayoría? ¿Dónde estamos la mayoría? Ahora, ¿qué nos dicen ahí? En este rollo. Bueno, yo me acuerdo perfectamente cuando me dijeron de la escuela. Me dijeron, empieza en la parte de abajo y sube la escalera del éxito. ¿A qué ellos le llaman la escalera del éxito? A ir subiendo posiciones en un empleo. Pero lo que no te dicen es que para subir la escalera del éxito, te tienes que esperar que el que esté arriba se jubile, se enferme, se muera o una desgracia le pase. Porque si no, ahí va a quedar en el mismo lugar. No va a llegar un día contigo y te dicen, mira Juan, pues ya estoy enfadado de ser gerente nacional. O sea, me hace que te dejamos a ti el puesto. ¿Tú crees que va a pasar? No. Imagínate qué frustrante para los que están abajo. Imagínate ahí en el parking. En el carro. Dices, ahorita que pase me lo llevo. ¿No? Estás destinado a esperarte a ver qué le pasa. Y si una vez pasa esto, ¿sabes qué va a pasar? Hay muchísima gente contigo buscando esa misma posición. Entonces la mayor parte de la gente se la pasa 40 años haciendo esto, tratando de subir la escalera del éxito y también una parte de aquí en medio. Y luego nos preguntamos por qué no logramos la libertad financiera que tanto hemos buscado por tanto tiempo y que no la hemos ganado. ¿Sabes cómo? Trabajando duro. Pero ahora, ¿quién es el que gana más dinero? ¿El dueño o los que están aquí abajo los empleados? El dueño. Cuando a la compañía le va bien, ¿a quién le mandan dinero, les dan vacaciones, les dan bonos de Navidad, les dan bonos de todos? ¿A los de arriba o a los de abajo? A los de arriba. Cuando a la compañía le va mal, ¿a quién corren? A los de abajo. Recorte personal y empiezan por dónde? Por abajo. Ahora, no nada más es un empleo. Hay mucha gente que dice, no, mi compañía no se ve así. Le digo, ¿tu compañía no se ve así? Le digo, ¿y dónde trabajas tú? Me dice, en la Ford. En la Ford. ¿Y no habrá dueños ahí de la Ford? Me dice, sí. ¿Y no habrá vicepresidente? Sí. ¿El gerente regional? ¿Tú que tienes que rendir cuentas ahí uno al otro? Sí. Le digo, ¿tú qué haces ahí en la Ford? Vaya, yo soy mecánico. Le digo, mira, ¿a ti te tocó tan abajo de la pirámide que hasta abajo del carro te tocó? ¿No? Molado. ¿Ok? Ahora, hablemos del gobierno, no por hablar mal del gobierno ni nada, por el estilo, pero hablando de estructura. ¿Quién está arriba? el presidente ¿cuántos presidentes hay en Estados Unidos? uno y de ahí los vicepresidentes y bla bla y abajo quien está el pueblo ¿estás de acuerdo? este que anda en Air Force One un avionzote gigante que parece hotel y trae de todo ¿ok? y este en que anda en Grand Hound ¿no? no hablemos de religiones o sea porque hay gente que se ofende de esa parte pero no quiero hablar de esa parte hablando de estructuras por ejemplo hablemos del papa ¿cuántos papas hay? nada más hay uno ¿no? y unos que por ahí y el otro no me sé tampoco la estructura pero ¿quién están abajo? el pueblo ¿ok? están en papamóvil ¿ya ven el carreto así todo brindado y todo el otro? papamóvil y este ni papa tiene ¿no? entonces si te dieran a ti a escoger en la estructura donde quisieras estar ¿dónde te gustaría? ok eso es lo que hace Gano Life contigo te da la oportunidad quírenmelo te da la oportunidad de que tú empiezas arriba ¿cómo? con tu propio negocio donde ya tenemos absolutamente todo montado para ti tenemos edificios tenemos producto tenemos corporación tenemos absolutamente todo montado para ti y lo único que estamos buscando es gente que gente como tú y como yo que esté harto del sistema tradicional y que esté buscando una oportunidad no nada más para ti sino para poder sacar a tu familia adelante y eso es lo que te da este Gano Life ahora te voy a decir algo no te toma 40 años hacer esto no te toma 40 años empezar tú en la parte de arriba y construir un negocio hacia abajo no te toma 40 años tú vas a conocer gente el día de hoy ok que tiene un par de meses en la compañía y están en posiciones de diamante vas a conocer algunos diamantes de la compañía hoy están en diamantes corona ok y no les ha tomado 40 años la compañía apenas tiene 3 meses por eso te digo simplemente es el vehículo en el que nosotros escogemos para ir y traer dinero es la única diferencia es la única diferencia ahora déjame te hablo de un poquito más de esto ok que es lo que hacemos la industria prácticamente lo que hicimos fue eliminar a todos los intermediarios esto es marketing tradicional alguien fabrica el producto pasa a distribuidores nacionales distribuidores regionales distribuidores locales a la tienda y de la tienda quien llega el cliente tú y yo pero sabías tú que el 60% del dinero se queda aquí en intermediarios solamente el 40% regresa a la fábrica lo que hace Gano Life con nosotros es de que nos da la oportunidad de nosotros quedarnos con este 60% e ir a hacer ese trabajo de marketing el ir a tener clientes el hablar con alguien más y compartirle la oportunidad también ok y eso es específicamente lo que hacemos si llevamos los productos directamente al cliente ahora será que esto será nuevo será que estamos reinventando la rueda de ganar dinero no para nada aquí hay gente multi archimillonaria ok que ha conquistado los números grandes y que te habla de la industria te habla de network marketing ahora fíjate en esto el millonario Warren Buffett dice luego de comprar una compañía de redes de mercadeo la llamó la mejor inversión que hubiera hecho jamás luego compró muchas más tú crees que el señor este que es uno de los inversionistas más grandes de Coca-Cola sabrá ganar dinero ahora te hablo un poquito más de esto será que este güerito sabrá ganar dinero el señor Donald Trump fíjate lo que él habla dice la venta directa es uno de los modelos de negocios más antiguos y respetados en el mundo y ha sobrevivido a la prueba del tiempo ya que venimos pasando por una recesión y todo lo otro nosotros no le pasó nada gente que estaba en Edward Market no le pasó nada es más yo creo que yo es donde más dinero he ganado en el área de Edward Marketing ahorita que acaba de pasar todo este receso ahora fíjate lo que habla el señor Robert Kiyosaki con nuestros actuales desafíos económicos estamos presenciando el crecimiento más rápido de redes de mercadeo que el mundo haya visto si tuviera que hacerlo todo nuevamente comenzaría construyendo un negocio de redes de mercadeo la nueva y revolucionaria forma de alcanzar el bienestar y es exactamente donde nosotros estamos ahora ¿de qué te hablamos? como compañía tenemos productos de calidad productos que la gente realmente compra porque les gustan porque los quieren no porque tienen que calificar para una posición o un cheque o algo como hay mucho allá afuera respetando todo lo que hay allá afuera pero realmente tenemos productos de calidad ¿alguno de ustedes ya probó nuestro producto hoy en la mañana? riquísimo ¿verdad? ahora más de 150 años de liderazgo corporativo dice Juan Juan lo que tienen tres meses sí pero efectivamente pero lo que está atrás de todo esto que tú ves aquí de una presentación tú tienes que ver atrás del telón todo una corporación con más de 150 años de experiencia formando equipos liderazgo todo eso combinado lo tenemos millones de dólares en comisiones pagadas hemos creado la compañía ha creado millonarios ya ¿ok? expectativas de ventas para que te des una idea expectativas de venta de 150 millones de dólares para el primer año oye ese es un pastel bastante grande algunos quieren un pedacito de ese pastel un pedacito de 150 millones ¿le gustaría ser parte de esa compañía? bienvenidos a la compañía del billón de dólares bienvenidos a Gano Life ¿ok? hablemos un poco de nuestros productos ¿qué producto tenemos? bueno no rementamos la rueda fuimos y buscamos algo que hubiera negocio ¿estás de acuerdo conmigo? fíjate en esto ¿bebe usted café? ¿conoce a alguien que beba café de pura casualidad? oye somos hispanos a nosotros nos crían con café desde chiquitos ¿verdad que sí? mi abuelita hasta las cortadas nos curaba con café ya nos cortábamos y ¡ay! café café nosotros nos crían con café de todo ¿a algunos de ustedes les pusieron café alguna vez cuando se cortó? ¿sí que se les ponen café? sí a varios tienen una abuelita como la mía salvaje sí, sí, sí o sea nos crían con café toda la vida fíjate para que te des cuenta en el negocio que estamos ¿qué tal si usted recibiera un centavo un penny por cada una de las dos billones de tazas que se venden diariamente en el mundo un penny ¿sabe cuánto ganaría usted? ganaría 20 millones de dólares al día ¿le gustaría probar un poquito de esto? vamos a hablar de ello ok fíjate ¿sabía que el café es la segunda bebida más consumida del mundo después del agua? ¿tú crees que tendremos negocio? hay gente que ni agua toma entonces se está tomando todo el café de este ahora el segundo producto más comercializado después del petróleo el segundo en el mundo no nada más en Estados Unidos o aquí en California o aquí en Ontario en el mundo salud y bienestar yo llevo 13 años en la industria del multinivel me encantó la primera vez que lo conocí lo conocí por un anuncio en el periódico pero me encantó me encantó la idea de poder yo llegar a una empresa donde ya tenían todo listo lo único que necesitaba yo era trabajar y siempre me ha encantado trabajar siempre me ha gustado darle para adelante pero yo lo único que necesitaba era un vehículo que me llevara donde yo quería llegar y yo sabía que un trabajo nunca me iba a llevar ahí y yo encontré el multinivel y desde entonces me dedico a hacerlo esto full time he estado en compañías donde me ha ido mal he estado en compañías donde me ha ido súper mal pero he estado en compañías donde me ha ido bien y hay que he estado en compañías que me ha ido súper bien en muchas compañías me tocó que vendíamos servicios no teléfonos y todo ello ok en otras me tocaron dietas ya vieron que nunca me las tomé verdad pero también vendí dietas ok me tocaron compañías de productos de vitaminas y de todo lo hemos hecho ok pero lo que me ha pasado en esta experiencia con todo ello es de que el traer al cliente es mucha labor labor de trabajo muchísima labor de trabajo tienes que salir y comenzar y aventar un rollo que mira que tú que aquí que lo y aventabas un rollo a la gente yo me acuerdo cuando vendía las dietas no a las tías ya se puede dar que vengo de una familia de buenos genes buen mercado ok pero yo me iba con las tías no mira tía que aquí que esta dieta que lo que aquí que allá me dice ay no es que ay no es que tu tío me va a matar sin ver que te compro 200 dólares de esas cosas no no mira tía pero cuando te va guapa aquí con las curvas aquí tipo el gabrisky vas a ver como te va no y le aventaba un rollo pero yo me acordaba que a los 30 días yo tenía que regresar porque yo los apuntaba ok y que mi tía ya se le acabó la dieta son 30 días vamos y regresamos por ahí y cuando regresaba no tía que aquí esta tu otra dieta no dieta ni que no me aventaba los botes por encima que no que mira que me salió una más lonja más grande que la otra que a ver si tía pero te comiste hasta el refrigerador completo mira hasta con la sala acabaste pero era un rollo era muchísima labor de hacer y de traer un cliente y luego aparte detrás de todos los meses atrás de ese cliente que mira que ahora que compra que mira que el otro pero no nada más era yo este negocio es de gente ¿están de acuerdo? entre más gente tienes más dinero ganas mucha gente mucho dinero poca gente poco dinero ya les hablé del plan de compensación también pero así es sencillo te lo resumo entonces si para ti es el trabajo duro imagínate crear una red grandísima donde el trabajo también sea duro para ellos entonces no es tan duplicable por eso les toma muchísima gente en otros negocios poder levantar esas organizaciones ok y mantenerlas no nomás levantarlas pero esa es una pregunta es café es café yo veo la presentación es que siempre le tenemos cafecito para cuando la gente te llegue ahí un cafecito este lo toma y la gente se tomó el cafecito ¿quién de ustedes tomó cafecito hoy en la mañana? cuando llegó el día de los cafecitos ¿sí? ok imagínate que en lugar de café hubiéramos tenido unas botellas ahí de jugo así bonitas adornadas medio raras pero adornadas ahí y los mire pásenle tómese ese jugo de esos que saben medio raros pero dices ¿qué ibas a hacer? ah sí dame tres no no espérate y lo primero pregunta y sabe rico sabe bueno ¿no? ¿a qué sabe? y me hará bien y qué me pasa o para qué es ¿no? empiezan a hacer preguntas si hubiéramos tenido frascos y frascos y frascos de píldoras ahí atrás ¿quién de ustedes hubiera llegado? ay qué bueno que trajeron píldoras vámonos ¿no? te los hubiera echado la bolsa sin preguntar nada sin ver etiquetas sin ver que nada ¿alguno de ustedes? no ¿verdad que no? pero era café entonces cuando la gente llega lo único que me pregunta ¿es gratis? le digo ¿sí? ok ¿no? ya cuando se lo acaba me dice ¿y será que puedo agarrar otro? le digo todo el que tú quieras ¿no? entonces eso es lo único que la gente me pregunta ¿por qué? porque es café mucha gente me ha preguntado oye Juan ¿y por qué te metiste es eso del café? le digo ¿por qué ya llevas tres tazas y apenas me has preguntado? es café no tengo que aventar rollo no tengo que aventar nada yo te voy a hablar un poquito en nuestro producto ¿por qué el café de nosotros es enriquecido? ¿con qué lo enriquecimos el producto? ok dice ¿cómo lo estamos haciendo? usando los hábitos de la gente en lugar de cambiarlos yo no estoy llegando con la gente hablándole de un hábito diferente de que mire y lo otro porque la gente es difícil cambiar los hábitos ¿verdad que sí? pero no estamos cambiando ningún hábito estamos usando los hábitos que ya tienen ahora tomamos productos de consumo diario como el café y lo mejoramos ¿cómo lo mejoramos? con ganoderma café enriquecido el negocio más multi archimillonario del mundo bebidas enriquecidas ahora pero ¿con qué lo enriquecimos? con ganoderma ¿qué es ganoderma? te voy a hablar muy poquito de esta parte porque ahorita en el entrenamiento te van a hablar un poquito más en detalle de qué es el ganoderma y qué tipo de ganoderma trabajamos ahora hablemos del ganoderma lúcido para que te des una idea esto tiene años y años y años de existir en Asia esto es lo más normal del mundo ellos sí lo conocen nosotros lo único que hablamos no le hablamos a la gente ni de curar no le hablamos a la gente que te vamos a tratar esto no hablamos nada de eso nosotros nomás le decimos a la gente mira yo conozco gente que le ha ayudado tómatelo realmente te ayuda a ti también y todos nuestros cuerpos son diferentes entonces en algo te va a ayudar por ejemplo apoya el sistema inmunológico hay gente que con cualquier cosa se enferma ¿los has visto? los mira feo y están enfermos tienen un sistema inmunológico que es demasiado bajo oxigena el organismo recarga energías oh hablando de recargar energías es un negociazo eso de recargar energías ¿verdad que sí? hay marcas allá afuera que te dan hasta alas a varios ya le dieron muchas alas que ya no están con nosotros ya se fueron le dio demasiadas alas ok entonces tienes que tener cuidado también con ello pero es un gran negocio la energía me ha tocado dar presentaciones donde hay gente que está así le dije ¿me está haciendo ojitos o se está durmiendo? no no tiene energía no tiene un teenagers en la casa donde dice a ver ayúdame aquí I'm tired le digo I'm tired tienes 12 años no como que I'm tired ve la alimentación que tienen por eso están cansados hay gente que come y le da sueño se tienen que echar una siestecita no se supone que comes para tener energía no lo peor es que cuando se despiertan les da hambre ok pero eso es otra cosa pero la energía es un buen negocio a gente que no tiene energía han ido a las gasolineras y han visto de esos como de 20 mil sobres ahí de que 20 sobres de esto de el otro super toro 3000 que no sé cuánto y que el otro es para dar energía y hay gente que sale del trabajo llega a la casa y dice ay mi viejita chula a ver en cual me agarran pues de estas del super toro 4873 ¿no? para poder para poder llegar a la casa y ser feliz a la pareja no es en serio la energía es un negocio ¿verdad que sí? oh pero tú con este no necesitas eso yo cuando estaba hablando con la gente ahorita lo vas a conocer a una de ellas cuando yo estaba hablando con ella le dije oye y como ustedes adquieren los clientes pero no nada más como lo adquieren como lo hacen que este cliente siga regresando a comprar su producto porque yo lo puedo ver aquí la gente todos los días viene y va viene y va viene y va por su producto digo ¿cómo le hacen? digo ¿cuánto producto tiene que tomar la gente? pues para que se acostumbre al de nosotros y ya se hagan online me dice con cinco cinco ok entonces se lo toman el lunes el martes miércoles el jueves y para el viernes ya es nuestro cliente ya no puede vivir sin online ya va a andar oye mi cafecito ¿no? mi suegro ya me habló ya me habló la suegra me dice oye Juanito ¿me puedes traer la orden del mes? le digo todavía le faltan cinco días no, no ya tráemela le digo porque ya se la acabó si no, no nomás queda una caja le digo pues todavía alcanzan cinco días no lo que pasa es que ya mi suegro ya la agarró la caja porque nomás queda una y la trae abajo del asiento del carro ya no le da a nadie ok no, sí imagínate o sea ya le dicen no, y son cubanos ya te puedo dar una niña, chico esos toman café pero en serio no, no, sí en serio y luego toman uno así que son como así como tipo chapopote ok ese sabiente late combinado con tres negros no, así con todo lo bueno que tiene ganoderma ok pero no hombre por un nivel de energía bien fuerte entonces cuando cuando me platican de que cinco cafés dije wow yo tengo que trabajar con el cliente cinco días bueno, está bien pues trabajemos con el cliente y el cliente se lo toma y le gusta y se lo vuelve a tomar ¿estás de acuerdo? el sabor está riquísimo entonces lo tomas porque es café pero cuando mis presentaciones y más cuando es uno a uno cuando es one a one así que yo me siento con alguien que yo me siento con Mike le preparo su café yo no le doy los sobres y se los regalo y tómatelo no, no, no yo se lo preparo ya llega y se sienta conmigo le doy su cafecito y me dice ok, gracias y se sienta conmigo estamos platicando veo que se le está acabando y le preparo otro rápido, ¿no? no, ni le pregunto y como es café pues se los sigue tomando y veo ya voy ahí como a esta parte ahorita del ganoderma y el otro va a que está rico el café no, que sí le preparo otro ya van tres ¿no? ya pues cuando termino mi presentación ya se tomó los cinco si digo si hay que aposar el proceso mucho más rápido ¿no? mira si no se firma se va como loco así sí, 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 sí llega a la casa y dice viejita chola ay mi amor te preparé tu cena vamos por el postre olvídate de la cena y la señora no sabe qué trae el marido y dice ay mi amor no sé qué pasó pero no preguntemos vamos ¿no? y ahí va entonces en la mañana siguiente la señora se levanta pero está feliz de la vida oh my god se trae al viejito en hombros ay viejito chulo mi amor ¿no? porque crees que las señoras que trabajan aquí en Ganolife son las más felices del mundo y la energía tiene mucho que ver con ello ¿ok? y hay muchísimas cosas más provee más de 200 fitonutrientes más de 150 los cuales son antioxidantes apoya la circulación sanguínea promueve la regeneración celular desintoxica el cuerpo promueve un sueño reparador y muchísimas cosas más nuestro Ganoderma se le llama Ganoderma 365 son ciclos completos de nutrientes de los 365 días del año nuestro Ganoderma para que te des una idea los estándares que tenemos ok los más altos del mercado 100% libre de pesticidas 100% orgánico certificado por el USDA el Ganoderma 100% procesos propietarios 100% control directo de toda la fabricación nadie puede venir oye te compro Ganoderma somos nosotros los únicos dueños 100% procesos de distribución interno y 100% integración vertical tenemos muchísimo de este producto y viene en tu café que tipo de producto el que tú quieras la diferencia es el sabor nada más todos tienen la misma cantidad de Ganoderma por ejemplo te gusta negrito bueno hay gente que le gusta negrito sin azúcar o le gusta preparárselo a su modo bueno aquí está este tenemos un poquito el mocha es así como para o sea tú sabes lo más fresas de todos aquí en el mercado ok porque este ya trae chocolate con café y hay gente que le gusta que es más así el latte son para la gente que ya le gusta preparadito con su crema de suquita ya listo nada más para tomarlo y tenemos tres variedades de capuchinos estos son todavía los más fresas o sea a mí caramelo tú sabes no me hables de otro y tenemos vainilla tenemos gel tenemos de todo tenemos chocolate ¿quién de ustedes tienen niños? levanten la mano porque luego después hacemos eventos y llegan con tantos niños y dicen no que no tenían tantos ¿no? entonces tenemos chocolate también para los niños antes de que se vayan a la escuela su chocolatito les va a ayudar muchísimo para la escuela y lo tenemos también en cápsulas para los que no toman café o los que no toman chocolate ¿no? los tenemos en cápsulas ganó duerme a 365 en cápsula tenemos coriceps esto estamos hablando de otro tipo nivel de energía te gusta hacer ejercicio eres una persona activa hey tú quieres probar esto y si no dale dos de estos de verdad las señoras aquí a los maridos hasta en la cerveza se lo dan el fin de semana tres ¿no? los tienen así ay vieja esta cerveza está buena ¿no? entonces también se lo dan ahí ¿no? el monolife el sistema inmunológico tienes que probarlo ¿no? tienes que probar nuestro producto ahora hablemos de dinero luego así bien resumido la parte del dinero 100 millones de consumidores es lo que estamos proyectando ahorita la pregunta es ¿cuántos de estos van a ser tuyos? porque la gente toma café contigo sin mí ¿estás de acuerdo? y lo va a tomar la pregunta es que si tú vas a ganar dinero en el proceso ahora es el plan 365 este ya está feliz ya le tocaron varios hay cinco maneras de cómo inscribirte al negocio ¿ok? dos de ellas son como cliente como cliente te puedes inscribir con un paquete de génesis de 63 dólares o te puedes inscribir con un paquete de génesis plus de 100 dólares este trae cuatro cajitas y este trae seis cajitas tú eliges cuál quieres ¿ok? y ya eres cliente no tenemos membres cuando haces tú esto no te cobramos ningún tipo de fee de membresía nomás tienes tus cajitas automáticamente hasta puedes hacer negocio si quieres ya entras al plan de compensación no con todas las bonificaciones pero si ya entras al plan de compensación y hay clientes que están bien con ello hay clientes que dicen mira a mí me gusta ser clienta me encanta el producto me ha ayudado para esto para esto para esto para esto y estoy feliz no lo dejo pero yo quiero ser cliente y ellos recomiendan un par de clientes y cuando estos clientes hacen sus recompras ok ese cliente empieza a ganar un 10% de lo que ellos hacen hasta ahí hablemos ya de negocio para el negocio si tenemos tres paquetes el primer paquete es el X1 en el X1 ok tiene un valor de 195 dólares a la reventa cuando ya vas y sales y revendes tu producto estás en 340 dólares ahora cuando tú inscribes a una persona con X1 te ganas un bono directo de 25 dólares no solo eso ganas también de binario de inicio rápido o sea ya de tu negocio en cuanto va avanzando tu negocio vas ganando el 12% de tu línea de pago y vamos bien porque aquí nada más ganabas el 10 aquí ya ganas el 12 que más bueno tenemos el paquete de en medio el paquete X2 este paquete vale 4.95 a la reventa son 835 dólares y cuando tú inscribes a alguien con este paquete te ganas un bono directo de 75 dólares no solo eso automáticamente tienes un avance de inicio o sea ya no estás ganando el 12% empiezas a ganar el 15% de tu línea de pago inmediatamente tú comienzas empiezas ganando el 15% ahora el X3 ok es el paquete vale 9.95 a la reventa cuando ya vendes todo el producto trae más de 54 productos la caja ok ya recuperas tu dinero son 1650 dólares ahora bono directo cuando tú inscribes a alguien con este paquete te ganas 150 dólares no solo eso cuando empiezas a iniciar tu negocio binario de inicio rápido ganas el 20% entonces tú tú eliges cuando entras a la compañía quieres ganar solamente el 10% te inscribes con estas cajas quieres ganar el 12% te inscribes con el X1 quieres ganar el 15% te inscribes con el X2 quieres ganar el 20% usted se inscribe con el paquete X3 como como tú te inicies como tú te guste como te sientas cómodo ok esto es lo bonito de esto es como tú te sientas cómodo así se inscribe usted yo lo único que voy a hacer en el pizarrón te voy a hablar de bonos rápidos tú inicias y qué es lo que empiezas ganando no te voy a hablar del residual no te voy a hablar de los bonos de bonos maestros no te voy a hablar tampoco de los otros paquetes que tenemos ok de lo que estamos trabajando ahorita con las franquicias no te voy a hablar de nada de eso no te voy a hablar tampoco del bono que nos pagan el 4% ok de los 10 países donde estamos ahorita en este momento no te voy a hablar tampoco de eso te voy a hablar nada más de inicio rápido usted inicia se inscribe el día de hoy y tu pregunta es ok ya me inscribí ahora qué tengo que hacer para recibir mi primer cheque les parece bien que hablemos de esto hablemos de tu primer cheque gracias a dios nos pagan semanal significa que trabajamos esta semana de aquí al día domingo y la próxima semana o sea pasa esta semana calculan tu cheque la próxima semana te sale les parece bien que hablemos de tu primer cheque ok porque eso es lo más importante tu primer cheque ahora fíjate en esto no solo ello te voy a hablar un resumen cuando tú inscribes 7 personas vamos a hablar del paquete X1 del paquete pequeño tú recibes un bono extra de 250 dólares cuando tú inscribes 7 personas con el paquete de en medio tú recibes otros 500 dólares extras pero si tú inscribes 7 personas con el paquete X3 recibes mil dólares adicionales el tiempo para hacer esto te dan 30 días a partir de cuando de que tú firmas tu primer paquete a partir de ahí te dan 30 días para tener tu 7 entonces voy a utilizar el pizarrón para hacerlo mucho más rápido hacerlo un poquito más gráfico para que veas de qué te estoy hablando cuando tú me enseñando los paquetes y te voy a hablar nada más de dos paquetes te voy a hablar del X1 que es el de 195 y te voy a hablar del paquete de 995 nada más ok teniendo en cuenta que hay muchísimas más bonificaciones que no las voy a tocar esto nomás lo estoy haciendo por ejemplo para presentación hoy van a hablar muchísimo del plan de compresión y hoy vas a entender el plan de compresión del talle y tú te vas a dar cuenta del potencial de que esto tiene ok pero hablemos de esto vamos a empezar de este lado paquete X1 que ganas con tu paquete X1 hablemos de una promoción que tenemos que se llama X Factor ok la promoción de X Factor te dice que te pide 10 personales personales 10 personales que tú hayas inscrito si lo haces con el paquete X1 fíjate lo que ganas estamos hablando de trabajo personal no estamos hablando donde él trae a unos y estos trae a otros no estoy hablando nada de eso estamos hablando de que tú sales y haces trabajo personal estamos hablando de 10 nada más empecemos con ese número los que están a mi lado derecho no sé si ven el pizarrón ¿no va? sí un poco mi abuelita decía la carne de burro no es transparente pero sorry ese es el único espacio que tengo para explicarles ok y que necesitamos que lo vea la cámara también entonces hablemos de esta parte X1 bueno te acuerdan que le dije que ganabas un bono rápido de 25 dólares por cada uno entonces aquí tienes 25 25 25 no 25 por cada uno de ellos 25 por 10 ¿cuánto es? 250 dólares ok 250 dólares perfecto ahora ¿qué más ganas? ganas el 12% ¿verdad? ¿de qué? el 12% ¿de qué? un paquete de 195 trae 100 puntos que son los comisionables entonces vamos a ganar el 12% de esos 100 puntos entonces en este ejemplo el 12% ¿de 100 cuánto es? 12 dólares 12 dólares ¿verdad? si lo multiplicamos por 10 si lo multiplicamos por 10 significa que esos 10 fueron en tu línea de pago si estamos trabajando de nuestras dos líneas ya sabemos que si estamos comenzando 5 van de un lado y 5 van del otro ¿correcto? pero hablemos hipotéticamente donde ya estás arrancando tu negocio ok y los 10 van a ir de tu línea de pago hablemos de esa parte ¿te parece bien? ok entonces el 12% 12 dólares por 10 120 dólares ok ahora fíjate en esto dice la promoción el bono de poder que si tengo 7 ok ya me gano otros 250 extras ¿correcto? entonces en este ejemplo tengo más de 7 ok tengo 10 entonces ya tengo los primeros 7 ya tengo otros 3 para ir a cobrar otro bono si yo quiero puedes cobrar todos los bonos de poder que tú desees ahora en este ejemplo por los primeros 7 tu bono de poder fueron cuánto 250 dólares ¿correcto? en este ejemplo estamos hablando que son 620 dólares en ganancia y vas comenzando ¿está bien? es un pequeño paquete la idea de esto es que vayas avanzando en el plano de compensación pero lo más importante es que pongas un cheque lo más rápido posible en tu bolsillo en este ejemplo que yo te puse aquí son 620 dólares estás comenzando si lo haces en una semana en una semana te lo ganas si lo haces en dos semanas bueno ya sabes que en dos semanas el tiempo que te tome dependiendo de ti it's ok ahora hablemos del paquete X3 el paquete X3 hablemos de los mismos 10 pero no se inscribieron con un paquete X1 se inscribieron con un paquete X3 al hacer 10 entras también en la promoción del X Factor y te voy a hablar de toda la promoción completa junto con tu cheque en este ejemplo los mismos 10 pero aquí son 150 por 10 150 por 10 ¿cuánto es? 1.500 dólares y te lo voy a dividir de esta manera 1.500 dólares ahora en un paquete X3 no estás ganando el 12% estás ganando el 20% ahora el 20% de qué bueno el 20% del paquete X3 vale 9.95 pero 500 puntos son los que son comisionables entonces ganas el 20% de 500 ¿cuánto es el 20% de 500? 100 entonces son 100 dólares que te ganas por cada paquete entonces hablemos de esta parte vamos a hablar también hipotéticamente que los 10 tocaron en tu línea de pago entonces en este ejemplo son el 20% 100 por 10 ¿cuánto es? 100 por 10 mil entonces en este ejemplo son otros mil dólares adicionales el bono de poder me dice claramente que yo gano mil dólares más cuando tengo 7 entonces el bono de poder ok me gano otros mil dólares más no solo eso fíjate en esto ok la promoción del X3 adicional a tus ganancias aquí estamos hablando de 3 mil 500 dólares ok 3 mil 500 dólares si lo hicieras en un mes es en tu primer mes de trabajo 3 mil 500 dólares ¿valdría la pena? claro ahora imagínate como ya te ves no tu primer cheque 3 mil 500 dólares ¿cómo anda? ¿funciona? funciona cuando la gente viene y te dice oye tu negocio funcionará mira comadre ¿no? dice ay comadre ¿qué hiciste? ¿no? que le explicas el negocio tan sencillamente pero no solo eso aparte de tu 3 mil 500 el X Factor en la primera fase porque hay 3 fases del X Factor la primera cuando haces esto te ganas un iPad es un iPad de 32 GB es un HD ok Wi-Fi para que lo puedas usar donde sea nada más el puro aparatito vale entre 800 y 900 dólares entonces en este ejemplo si unimos uno uno con el otro son 4 mil 300 dólares que tú te llevarías hablando de tu primer mes de ganancia primer mes hay algunos de los que están aquí en el público ok en la audiencia que lo han hecho en una semana esto que yo te estoy poniendo aquí lo han hecho en una semana gente que lo ha hecho en dos días y esto que el tiempo que les tome está bien yo lo hice a propósito de ejemplo nada más ok donde tienes el potencial de ganarte 620 dólares o tienes el potencial de ganarte 4 mil 300 ahora te lo pongo de esta manera ¿cuántos inscribiste con el paquete X1? 10 ¿cuántos inscribiste con el paquete X3? o sea que hiciste el mismo trabajo o sea hiciste lo mismo son 10 no te puse 11 o 20 allá no no es el mismo trabajo pero ganaste mucho más dinero de este lado por eso les hablo de los dos paquetes mucha gente habla ay ¿por qué me hablas mucho del X3? porque es el que te pone todo el dinero en la mesa y te lo llevas todo absolutamente todo no dejas nada hacia arriba cuando yo no hablo no dejas nada hacia arriba significa es esto vamos a decir que tú me inscribes a mí tú estás con un X3 con uno de estos y yo te digo no yo me inscribo con uno de estos X1 ok pero si yo uno de mis 10 se inscribe con paquete X3 ¿cuánto me dan de bono? 150 ¿da? para mí no me dan 25 me dan 150 porque firmé un X3 no yo solamente estoy calificado para cobrar 25 dólares por los paquetes que yo venda entonces significa que yo no me gané 150 me gané solamente 25 ¿y qué pasa con los otros 125? ¡ay! con razón la compañía gana mucho dinero no la computadora lo va a pagar la pregunta es ¿a quién? va a buscar hacia arriba de Juan quien está ahí arriba que si tenga un paquete X3 y a esa persona se lo va a pagar ahora ¿quién de ustedes les gusta tirar el dinero? después de que trabajó duro no a nadie ¿verdad que no? entonces por eso te pongo este ejemplo para que tú decidas a la hora de comenzar y tomar decisiones ver dónde te ves comenzar por mi parte esta mañana es todo Juan siempre que damos esta presentación voy a tomar algunos puntos los voy a pasar para que veas que hay muchísimo más dinero en el plan de compensación hay viajes hay carros hay muchas cosas todavía más que yo te quiero hablar del plan de compensación del sistema que tenemos pero te quiero dejar una cosita en esta mañana porque tenemos un programa un poquito más alargado pero esta gente que viene en adelante tú quieres estar aquí para los que estamos aquí vamos a dar un pequeño break de 5 minutos solamente para que te puedas estirar para que puedas a lo mejor ir por un poquito de café para que puedas ir por agua relájate y vamos a regresar exactamente en 5 minutos para que veas quién es la persona que va a abrir el entrenamiento una persona ¿se acuerdan cuando yo les dije que yo tenía 13 años hace 13 años que yo conocí el negocio y que yo contesté un anuncio en el periódico cuando yo llegué a ese edificio y cuando yo llegué a esa compañía y cuando vi todo lo que había y que me encantó él era en ese momento ya uno de los maestros de los que enseñaba y de los que estaban haciendo historia en esa compañía esta persona tiene un sistema tiene un trabajo y un historial bastante con mucha trayectoria no estamos reinventando nada ni te estamos poniendo enfrente de ti a nadie que no le haya hecho que diga ay mira se ve bonito no es alguien que ya lo hizo y que te puede enseñar a ti prácticamente como hacerlo si alguien que nunca ha hecho esto ¿te podría enseñar a ti a hacerlo? no porque si lo supiera hacer ya lo estuviera haciendo ¿estás de acuerdo? la gente que te voy a mostrar él no lo hizo en un mes no lo hizo en dos meses no lo hizo en tres meses lo hizo en una semana hizo mucho más que esto porque llegó hasta diamante en su primer semana de trabajo y no solo él él y su equipo hicieron más de cuatro cinco diamantes en la misma semana entonces me hace que si tiene experiencia y se me hace que si te puede enseñar algo para los que estamos en la línea ok lo único que les digo cinco minutitos y vamos a regresar pero vamos a regresar con bastante información y tú quieres saber todo ello va a abrir el entrenamiento una de nuestras estrellas yo le digo una de nuestras estrellas para mí es un maestro pero es una persona que respeto y que tiene el resultado es uno de los ya es doble diamante de la compañía el señor Roberto Arguello pero quieres oír un aplauso para él es el que va a abrir el entrenamiento te lo dejo no te puedes retirar mucho pero ya para cerrar esta presentación siempre que damos esta información encontramos tres tipos de personas la categoría número uno que dice sabes que yo quiero ser producto nada más déjame poner el producto y si efectivamente es bueno el otro ok yo entro la categoría número dos es la que dice sabes que Juan mira yo tengo 17 hijos cuatro maridos no tengo mucho tiempo pero yo puedo hacer algo porque necesito dinero extra para mi casa bueno este es de part time en tu ratito libres ok categoría número dos la categoría número tres es la que dicen ya bajen ese gordito porque quiero comenzar ya de nuevo ok entonces por mi parte es todo Dios los bendiga que tengan un excelente fin de semana y felicidades a todas las mamás del mundo gracias gracias